El día de hoy chavos, vamos a jugar con la nueva skin de Fortnite que está súper épica, que deben de estarla viendo en este momento Está súper impresionante esta skin, la verdad es que me encantó muchísimo Y obviamente, pues como no puede ser de otra manera, vamos a jugar con ella el día de hoy Porque me llama mucho la atención en verdad Y yo no sé por qué me sigo gastando tanto dinero en este juego, no sé cuánto llevo ya Pero para, Luffy, para ya por favor Hola a todos amigos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite El día de hoy chavos, como siempre lo hacemos en este canal, bueno no siempre, yo creo que es la primera vez ¿Qué estoy diciendo? El día de hoy chavos y espero que así sea en las próximas semanas cuando sigamos jugando a este videojuego Que honestamente, es que creo que no hay juego al que esté más viciado que Fortnite en este momento Y acaba de salir obviamente hace muy poquitas horas esta nueva skin del Batracio Borboteante Y la verdad es que es una skin, vamos, impresionante Y ustedes dirán, Luffy, la vas a comprar Pues yo creo que sí, eh, o sea, yo la veo La veo y me enamoro de ella Pero obviamente con 100 pavos, pues obviamente no me va a alcanzar Así que hay que dejarse aquí los dineros Ojitos, ya están ahí los 2.900 pavos que tenemos para gastar en esta skin Me dolió algo aquí, algo me dolió Pero bueno papus, vamos a darle a Batracio Borboteante Vamos a darle a comprar Ya la tenemos, me está doyendo un poco el pecho Pero no pasa nada, ya tenemos esta skin honestamente súper épica Aquí la tenemos, me encanta, vamos a bailar un poquillo Pero bueno, además todavía tenemos esto del oro macizo Es el modo de juego, yo creo que de los que más me gusta De los que ha sacado Fortnite últimamente El oro macizo y creo que el 20 contra 20 Me encantó también Oro macizo versión 2 Vamos a darle Y a ver, vamos a ver que sale con esta nueva skin de Fortnite Pero, ¿qué estás haciendo Luffy? ¿Qué estás haciendo? Aquí la tenemos, ya nuestra nueva skin Honestamente es que papu, o sea, esto es epiquísimo La verdad Epiquísimo Él lo dijo, él lo dijo Silenciamos aquí un poquito a la people Y vamos a darle a esta nueva partida papus Del oro macizo versión 2 Y realmente con esta nueva skin Que honestamente está épica Vamos a caer papus Vamos a caer obviamente en señorío de sal La verdad es que he estado cayendo muchísimo ya Últimamente en señorío de sal Y no sé por qué, la verdad Aquí lo tenemos, vamos O sea, skin épica A la delta Vamos, yo aquí me he dejado un riñón ya O sea, en este videojuego me estoy dejando Vamos, lo que no me he gastado nunca En ningún otro videogame Y los lagazos pues también hay de tranquilo Por lo menos encontramos aquí un cofre Me parece perfecto Que me da pura basura Vamos Impresionante O sea, si no querías una minigran Pues te doy dos No así de Vamos, de tranquilo Vamos, de relax Pero bueno Vamos a darle a la partida A ver qué es lo que sale en esta partidita Espero que Que por lo menos ya me den un arma Que yo diga Ah, mira, con esto puedo matar Porque, o sea Si me das ya Dos minigran Pues ya te digo yo Que con esto no No creo que me voy a matar mucho La verdad O sea, puedo dejar aquí una Y nos vamos muy felices de la vida O sea, la skin La verdad es que es epiquísima En verdad Me gusta muchísimo Batracio O sea, el Batracio Ojito, el Batracio El Batracio Para que no digan En verdad, creo que está Muy, muy buena Esta nueva skin Vamos a ir con nuestros compañeros A ver qué Que es lo que se cuentan Los compañeros por acá En verdad Me gusta mucho este modo de juego También Me gusta mucho obviamente La skin que acabamos de comprar Es, creo que yo Muy épica Bastante impresionante De las mejores Honestamente Que ha sacado Fortnite En las últimas semanas Ya saben que Fortnite saca cosas Que tú las ves y dices What the fuck Pero bueno, mira Por lo menos ya me dio aquí Una scar Que es épica La scar esta es legendary Así que bueno Vamos a darle A esta partida En verdad Espero que la vayan a disfrutar Chavos Comprar esta skin La verdad es que No es como que Me duela comprarla O sea, eso es un poquito Más como de actuación La verdad Para que ustedes Se den ahí unas cuantas risas De mis tonterías Que hago Pero no es que no me cuesta O sea, es algo que Tal vez yo me quiero gastar en esto Y no pasa nada Es como si ustedes se quieren gastar En, en, yo que sé En unos chicles De oro Pues lo pueden hacer O sea, lo pueden hacer No hay ningún problema Cada quien se gasta su dinero En lo que quiere Y yo me estoy gastando En algunas skins Además para Hacer alguno que otro video Pues no creo que esté Tampoco tan mal Así que Oye Si me estoy gastando mi dinero En esto Prefiero gastármelo en esto A gastármelo en Lo que vienen a ser Los porros, ¿no? Y eso pues obviamente No viene en la vida Eso no está nada bien Gastarse en porrillos El dinero Así que bueno Mejor gástatelo en un skin Te la pasas bien Juegas con ella Y además pues Puedes sacar algún video Ahí para YouTube Y de repente te haces El nuevo lolito, ¿no? Incluso ahí te puedes hacer Ah mira, regresamos A la misma casa de antes Impresionable Así que bueno Vamos a subir para acá Con nuestro compañero No han matado a ninguno No han matado a ninguno Pero no todos estamos En el mismo lugar, ¿o sí? Sí, creo que sí Bueno, por lo menos ya Todos estamos en el mismo lugar Porque por lo normal Cuando juegas con gente Que no son tus compañeros De siempre de Fortnite Que yo tengo mis amigos Con los cuales siempre juego Fortnite Pues hay gente que Con la que juegas Que luego se va a otro lado Y pues Tú te pierdes Y te matan súper rápido Una squad Así que bueno Creo que por aquí Ya no hay nada mucho que hacer La verdad No sé mis compañeros Que estén haciendo ahí Registrando la última casa Yo creo Pero me sorprende Que no haya quedado Muchísima más gente Aquí en En señorío Por lo normal Cae mucha gente Créeme que sí O sea, en verdad Cae mucha gente aquí en señorío Y me está sorprendiendo Que no caiga mucha gente más Aquí que está sucediendo Compañero ¿Me explicas? Pam 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 Vamos a darle Vamos a darle Es que todo La mochila Me gusta mucho Que combine con el pico este Que traemos de dulce Me gusta muchísimo Yo ya la verdad Es que ya tengo Muchísimas skins De aquí de Fortnite Las cuales Intentaré traer más Aquí al canal Para que ustedes las vean Yo sé que hay mucha gente Que no puede darse El lujo El lujo Entre comillas De comprárselas Ojito que ya están Disparando mis compañeros Yo creo Le están dando aquí Con todos mis compañeros Vamos a Vamos a ir arriba ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Por acá Pero yo sé que mucha gente No se puede dar el lujo Y por lo menos pueden ver A otros youtubers Comprar esas skins Y ver cómo están En el juego Y la verdad Creo que está bastante bien El poder ver Y tal vez Alguna que otra Te convence Y tú puedes decirle A tu papá Oye papá Quiero esa skin ¿Sabes? Me gusta esa skin En vez de comprarme un porro ¿Por qué no me compras Esa skin? Y yo creo que te la pueden llegar A comprar Tampoco son skins Así súper súper caras Ok pues ya estamos En la zona chavos La verdad es que Llegué súper rápido La verdad Llegué súper súper rápido No me había dado cuenta Que ya estaba en la zona Mira por acá Por acá Hay golpes Por esta zona de acá Me voy a orillar Más hacia acá Donde hay más compañeros Porque tampoco quiero Que me maten así Súper rápido Por allá hay uno Pero no alcanzo a darle O sea si no tengo sniper Es complicado Mira allá hay un montón De enemigos Un montonazo de enemigos Y no sé Qué está pasando Con mi equipo Que vamos La polla Todos ahí Buscando el arma Nueva O no sé si salió Vamos un arma nueva Porque nadie se mete al punto Es la polla En verdad Es la polla Y que vamos perdiendo Por tantísimo Vamos perdiendo Pero por muchísimo Por 13 personas Imagínate Cómo está El level Aquí está Está peligrosa la cosa Aquí está peligrosa la cosa Porque Ve cuántos son O sea Son muchísimos Más que nosotros Pero muchísimos Yo aquí No sé qué está pasando Hay muchísima gente Por aquí Y esto está haciendo La polla Está jugando aquí Lolito Bueno no comenzamos Tan mal en esa partida Nueva O sea Bueno un sniper ahí Tampoco es la polla Pero Bueno mira Por lo menos aquí Tenemos algunos Cuantos cofres La miniganta Te digo yo Que no me la vuelvas A dar juego Porque si no Te voy a desinstalar Y uno no quiere eso En verdad O sea Que ya me estés dando Minigans Cada vez que juego Aquí yo soy el dueño De las minigans Es impresionante En verdad O sea Es de las armas Que yo menos podría Llegar a utilizar Y son las armas Que más me está dando O sea Mira es que yo tengo Vamos aquí La suerte Del pingüino Lalo A ver aquí Que me estás dando Bien esto Me agrada Me agrada vaya Que coma me gusta Que armas hay Porque yo aquí tengo Todas Todos los materiales Que me pidas Bueno pues ya te digo yo Que ninguna quiero ¿Otra minigun? ¿Es en serio? Y brillas Y brillas Y brillas tan linda Y brillamos juntos Y mi skin Es la pollota Aquí ya empieza Aquí ya empieza Empieza lo bueno Vamos a ir allá Vamos a ir allá Ojo que no le puedo dar Ni uno Que soy aquí Que yo Aquí está la fiesta Y creo que estamos Jugando con los mejores Del mundo Los mejores Del planeta tierra Están en esta partida Pero nosotros También somos buenos Y por eso Vamos a ir por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Y como era aquí El mejor del mundo Ojo Ojo Y pues dame Lo que voy a hacer El jetpack No A ver Como nos entendemos Aquí Ojo Que me quieren dar Y no me pueden dar Vámonos Ojo Tengo el jetpack Tengo el jetpack Vámonos 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 Ojito Aquí El Ojo Eh Ojito Ojito Eso está más Perdido Que perdidini Eh No 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 Se me rompió el jetpack Ya Vámonos Vámonos Ojito 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 Les hice ahí Todo el El rollo Ahí Pero bueno Vamos hasta aquí Lo vamos a dejar Esta nueva skin En verdad Es la Poyota Es la skin Más traviesa De todo Fortnite La verdad es que es Genial Es fantástica Me gusta muchísimo La verdad es que Creo que de las mejores Si no La mejor Skin De todo Fortnite Así que bueno Espero que se haya divertido Que se hayan echado Unas cuantas risas Aquí Con el tito Lufecillo Y espero que me hagan Se han divertido Bastante Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y Cosas que haces aquí Lo vamos a dejar Adiós pupus Un besote Ay 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 La polla Deadpool La polla YEEE 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 Gracias.